Recording. Ok, very good. So, vamos a avanzar aquí, a seguir con la siguiente en mind. Biter, hello Biter. Biter, what is the name of the unit number three? Biter. Biter, could you please remember the unit number three, their name? Biter, llamando a tierra, Biter. Osef Biter. Repítanos por favor el nombre de la unidad número tres, vamos. Alguien que le dé un salvavidas, vamos. El calentamiento rural. Very good. In English, what is, David Berrillo, in English, what is? Global warming, global warming, global warming, global warming. Ok, in this, in my screen, I have a text in relationship to the global warming. Tengo en mi pantalla una frase que saqué, que elabore, en relacional al calentamiento global, que fue la que les pasé la semana pasada. Dice, people have been responsible of the global warming. Nosotros somos los responsables del calentamiento global. Directa o indirectamente, somos los responsables. God told him to men that saved the world, but the men have destroyed the creation of God. Nosotros entonces, Dios nos mandó a cuidar la tierra, pero la hemos destruido. Lastimosamente, no nos importa mucho a veces el tema de las basuras y eso también ocasiona el tema de la falta de reciclaje y todo esto, todos esos procesos que deben de hacerse. Y todo eso le apunta al calentamiento global. Ok. Let's continue with the next, with the next page. Ok. Ok. This is the mainstreaming biblical for this matter. This is nuestra integración bíblica para la unidad número 3. Se encuentra en Génesis 2.15. This is our mainstreaming biblical. Nuestra integración bíblica, Génesis 2.15. Vamos a pedirle el favor a Arnaldo López que nos lea en español Génesis 2.15. Vaya buscándolo allí. Y yo lo voy a leer en inglés y Arnaldo ya nos lo va a traducir en español con su Biblia. ¿Qué significa Génesis 2.15? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? What do you say the people were? Then the Lord God took the man and put him in the garden up to 10 and keep it. Arnaldo, come on, vamos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 2.15? Toma pues y oba Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que la palabra lo guarde. Para que lo labrase y lo guardase. This is our responsibility of each one of us. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Guardar y administrar lo que Dios nos dio. Cualquier cosa. Y en este caso, nuestro contexto es a Global Warming, de Calentamiento Global. Entonces, tratar de que nosotros siempre hagamos las cosas correctamente en cuanto a estos términos se refiera. Ok, very good. Let's continue with the page. My screen has this picture. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Cambia. ¿Ya cambió? No, no ha cambiado. No ha cambiado. Ok, ok. Ya debe estar allí. WhatsApp. WhatsApp. No, no la veo en mi celular reflejada. What happened? ¿Qué ocurrirá? Vamos a ver aquí. Dame un segundito. Ok. Chicos, entonces, the reader book, the reader book has a text about this Global Warming. Ok, the Global Warming, hay una página allí, de Calentamiento Global, en la primera página de la lectura, page 28, página 28. Dice, more and more studies show that global warming is caused by human activities, such as farming and burning fuels. Dice que más y más estudios nos muestran que el calentamiento global es causado por el ser humano y tiene que ver también, según el contexto del libro, nos está diciendo que por las granjas y por la quema de combustible. En algunas granjas se está evidenciando también el aporte al calentamiento global y por la quema de combustible. Nos está mostrando también, entonces, que cada vez en cuando, o más bien, every time, durante todo el tiempo, nosotros estamos quemando combustible en los carros, en los aviones y en las empresas, y esos gases van a la atmósfera. Entonces, vamos a abrir un poco, entonces, el tema aquí de los micrófonos y vamos a compartirles esta pantalla y vamos a hacer las respectivas preguntas. Ok. ¿Por qué no estarán mostrando la pantalla, hombre, de este computador? Ahora sí están presentando. Ok. Estaba quedado. Ok. Listo. Dice, en su pantalla pueden ver lo siguiente. Dice, what is the fact one, number one, in the page 70, excuse me, 19, 29. 29, dice, what is the fact number one, the page 29. Ok, vamos a ver entonces, con, con Mateo, Mateo Tamara, what is the fact number one, in the page 29. Dice, would you please open your book and tell us about the facts in this page? No, Kelel. Dice, it is not true that nobody is certain about global warming's existence. There is no debate among the vast majority of science about the basic facts, only the bad is about how much and how fast warming will continue. Ok, do you want, do you want, would you like to translate the text? No. Would you like, te gustaría, would you like to translate, to make the translation deep set? No. Ok. Este, 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 este hecho, o este fact, este acontecimiento, o este efecto dice, no, no es, no es verdad que nadie, o no es muy cierto que nadie tiene certeza acerca del calentamiento, del calentamiento global, o de la existencia de este calentamiento. Y hay un debate entre la gran cantidad de gente, o la mayoría de científicos, hablan acerca de estos efectos o fenómenos básicos, por eso entonces, solamente hay un debate, el debate principal es cuánto y cuán ligero se está calentando la Tierra. Ese es, ese es, ese es, ese es como el primer fact. Ok. Eh, vamos con, eh, vamos con, eh, vamos con, vamos con, vamos con César Fernández. Ah no, Juan de Dios, vamos Juan de Dios, soñate, come on. Juan de Dios, soñate, what is the fact, the number two in the page, TV one? What in the page, eh, what is the fact, eh, number two in the page, TV one? Ah, ¿cuál es, eh, cuál es el, el efecto o el, o el hecho en la página número treinta y uno? Yo no tengo el libro. Ay, tú me dijiste que, me dijiste que lo habías comprado. No. ¿No? Sí, sí, el Dios se lo había comprado. El Dios se lo había comprado. Oh, entonces, eh, fue alguien, un pajarito que me dijo que lo habías comprado. Ja, 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 ja. Ah, ok, vamos, eh, yo, Estefany, Estefany, Baiter. Prendan las cámaras y muéstrame, y muéstrame quién, quién lo tiene, vamos a ver. Ya tengo el libro. Muéstrame allí, ¿quién lo tiene? Ok, a ver, yo ya sé quién lo tiene, pero quiero confirmar, vamos, vamos a ver. Ya sé quién, quiénes son los que tienen el libro. Vamos a ver, vamos, prenden la cámara, quiero ver. Ok, ok, very good. Ya, Pipe, ya, 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 ya sabemos que lo tiene, ya. No, 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 déjelo, Pipe, déjalo ahí, déjalo ahí, que quiero ver cuántos hay aquí en esta plataforma que tenemos el libro. Eh, ok, listo, ok, very good, excellent. David, David Berrio, David Berrio, come on, what is the part number two? Ok, 51, o 51. Algunos dicen 51, otros dicen 51, 52, 53. 51. Ok, se prepara Jairi con el defecto número tres y Felipe con el cuatro. Vamos, come on. David Berrio, come on. ¿Con el qué, profes? Con el qué. The part number three. Y the part... Me repite que es que no escucho. Diddy, five. Busque la página 35 de su libro y vas a ver allí un título arriba que dice, fuck. Jairi nos comparte el de la página 35 y Felipe el de la página 36 y yo les comparto el de la página 37. Come on, David Berrio. Go ahead. David Berrio, you have the war in this moment. Vamos. Hay que leer los textos. Yes, yes. Tú puedes leerlos. Vamos. You can read. Si tú te sientes mejor, léelo. Si te lo sabes, lo dices. Ok, David, vamos. Prove, ¿cuál es la página? Está en pantalla. Page 51. 51 o 51. 31. Very good. Excellent. A ver, inglés. Ok, come on. A ver, el ejercicio. Azo, expert. Come on, go ahead. Desde el principio. Yo recimo la lo paso antes. Página 31. Página 31. Página 31. Arriba dice, fact. This is the fact number two. Página 31 de su libro pequeño. The reader book. Abre book. Get on. A ver. A ver. Ok. Come on. Come on, David. David. Ok, Yairi, se va preparando. Yairi, vamos. Salvavidas. Claro. Fact. Mire, mire este. Yes, yes. This is the fact, man. You have reason. No sé cómo se pronuncia primero. Ok, I'll talk. I'll talk experts commenting. Sometime. Yes, I'm. Sometime. I know. For us. It does not mean, not men. They are incorrect about women. Prediction is fundamentally different from women's prediction. It is different from women's prediction. Ok. Vaya, sí. Eh, eh, David, Samuel, do you, do you like, will you like, excuse me, do you, will you like to the translation of the fact number two? Profes, dé el librito pequeño. No. Ok. Dice, aunque los expertos algunas veces dicen que el ambiente, los pronósticos del ambiente son, eh, malos o peores o vienen días malos, the one, eh, dice que no significa que ellos tengan, eh, que sea incorrecto decir acerca de esos cambios climáticos. Las predicciones del clima son, es fundamentalmente diferente de los ambientes, de la predicción del ambiente. O sea, no es, no es consecuente, no es tan proporcional. Y esto simplemente es, eh, el, eh, es diferente del tema, del tema ambiental. Entonces, ahí van dos efectos, eh, directamente ligados. Ok, Jaiji, come on. Eh, le, eh, Char, Char asked the fact number three. Char asked, compártenos. ¿Es la parte de arriba que dice que está? Fact, yes, it's a fact. Yes, 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 Jaiji. Fact. It may not be possible to adapt to climate change. As those humans, as a world, have survival change in conditions, society has collapsed because of dramatic climatic shift. Dice, esto quizás no es posible adaptarnos al cambio climático, no sea posible. Aunque el ser humano, en todo, eh, en todas sus, digamos así, los cambios que tiene que vivir en la supervivencia, en estas condiciones, eh, la sociedad ha sido, o ha colapsado, por los cambios dramáticos o bruscos, eh, hemos, dice aquí, ha colapsado, las sociedades han colapsado por el dramático cambio en el clima. Entonces, es importante que nosotros revisemos el texto, todo el contexto y poder ir a responder. Eh, nos faltan diez minutos para esta reunión. Vamos a, cuando se acabe, ingresamos nuevamente. Ok. Eh, what is the other person? Eh, what is the other person? ¿Quién es la otra persona que, este, ah, Luis Felipe, come on, Luis Felipe, what is the fact number three, and number four? Perdón, la pregunta, ¿el libro pequeño o del gran? The, eh, the small. ¿Del pequeño? Yes, yes, the reader, reader book, only reader book. In this moment, it's only reader book. Oye, ¿cómo se dice la primera, Luis? Fact. ¿Cómo? Fact. It's a page 36, ¿ok? Pero, en este lado, este, este o esto. The page, no, no, it's a... El pequeño, este. A little frame, el pequeño cuadrito. The global warming, we are experiencing, is not part of natural cycling, people are causing it. Ok, very good. El calentamiento global, nosotros tenemos una experiencia que no es parte natural del ciclo de nosotros, eso no es parte natural del ciclo, no es un ciclo que se esté dando, no, eso es que se ha dado, no es como un ciclo de la naturaleza, no. Y la gente está haciendo los causantes de este efecto. The fact number, the fact number four, ah, the fact number five, it's, ah, people fighting the world, the roots of homes and other buildings with it has steeped that world conserved energy and reflect sunlight back into space. According to some experts, this will have the same effect as taking all the cars in the world of the world for 11 years. It's very full. Bueno, mire, dice que la gente está diciendo que debe pintar los techos de las casas, los hogares, y quizás eso ayude a parar un poco y a conservar el tema de la energía, para efectos de reflejo. Y mírese lo que está diciendo allí, dice que de acuerdo a los expertos, esto puede tener algunos efectos de que es como si usted tomara a los carros del mundo que están por las carreteras, dejen de contaminar durante 11 años. Entonces, si usted hace esto, los expertos dicen que es como usted cogiera los carros que van por todas las carreteras del mundo y los eliminan para que no boten gases a la atmósfera. Eso es lo que este último fact, the last one fact, the last one effect, es considerado por los expertos. OK. Finish with the riddle, with the riddle book. Now, the idea in this moment is the next. let me attention knowledge learning activity la actividad aprendizaje actividad aprendizaje de este conocimiento ok in the student book in the page theory theory or theory in the page theory the student book there is a there is a there is a question of amor más bien es there are questions hay más preguntas in the page c1 dice with the text answer the question ya leímos el texto y respondamos las preguntas okay easy what is the general topic of the text what issues are addresses what conclusion that the author can come to what are the reasons for the out of conclusion are the conclusion based on facts or theories and has the author use natural and neutral of emotional length fine example aquí entonces la idea que usted chequee estas respuestas chequee estas respuestas que las pongo en pantalla estas son las preguntas que están en el libro aquel que no tenga quizás el libro aproveche y tome la foto a esta imagen dice cuáles cuáles son los tópicos generales del texto esto es lo que está en el libro en la página 30 si ustedes cuáles cuáles están en mi historia voy a meter mientras que las pongo en una página 30 cuáles cuáles son los retornos?" y cuáles son cuáles son las seis preguntas que hay en el libro allí en la parte inicial härpónen en la página 30 Eh... I do this which... It is the answer to question in this... in your notebook Respóndelas en tu cuaderno coge el libro... Empieza a revisar... y vas copiando las respuestas ¿Cuál es el tópico general del texto? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan los autores? ¿Cuál es la razón para que los autores concluyan estas razones o estos puntos? Y son las conclusiones basadas en los hechos reales o en teoría. Y la otra es, ¿ha sido el autor, ha usado términos naturales o neutrales o emocionales en el término del lenguaje? ¿Usted va a encontrar ejemplos donde el autor se base en un lenguaje emocional o neutral? ¿Has el autor usado neutrales o emocional lenguas? La siguiente pregunta es número dos. ¿With cada frase y el tipo de palabras que no puede ser usado o no puede ser usado? Dice, lea cada oración y decida cuál es la palabra que no puede ser usada. Lea cada oración y decida, revise cuál palabra no puede ser usada en esta oración. Dice, longer summer are to blame for increasingly sever, destructive, gradual, devastating, wildfire. Dice que los largos veranos son los que tienen la culpa por el incremento. ¿Qué incremento qué? Fever, severo, incremento destructivo, incremento gradual o incremento devastador. ¿De qué? De wildfire. The wildfire is a fuego arrasador. This is the wildfire, fuego arrasador. Ok, this is the question, the similar, the similar question, the rest of the question are similar with the first question. Las demás preguntas son similares con la primera pregunta. Usted va a escoger cuál palabra que está entre líneas inclinadas. Es la respuesta correcta. Y como última parte está esto, dice, empire. Aquí no lo vamos a hacer ni en pareja ni en grupo, no, individual. Usted puede, apóyese, aquí le estoy presentando las preguntas. Revise y lo hago de manera individual. Dice que, empire look at the text again of make a list of cognate. Profe, ¿y eso para cuándo es? You have one week. Tú tienes una semana para responder estas preguntas. Por eso, esta semana no vamos a hacer video de versículo de la semana en inglés. No vamos a hacer nada. Ustedes se van a concentrar solo en responder las preguntas de la página 30. No más. Eso es lo que usted se va a dedicar a hacer. Responda las preguntas. De la página 30. Responda las preguntas de la página 30. Only that, only that, solamente eso. Y vamos a ingresar nuevamente a la plataforma que se nos va a caer la, 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 la. Me manda la foto, oíste. Delibra. Ok. Vamos por afuera. Cualquier algo, pibu. No, ni de la foto. No.